... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola, queridos amigos y oyentes de Europa, de América y desde cualquier lugar que el Internet nos permite llegar a vosotros Hemos estado en el programa anterior haciendo un resumen una crónica de estos ya más de 70 programas y confesamos y tenemos que seguir haciéndolo que no son muchas las autoras que traemos para vuestro conocimiento o para reforzar los conocimientos que ya tenéis de la contribución de las mujeres a la literatura evangélica es decir, la aportación femenina en este programa que en la voluntad de Dios queremos seguir adelante y esto es verdad se podría hacer una investigación de hecho hay estudios de que según más atrás en el tiempo pues es menos la presencia de las mujeres en la literatura en general también en esta de la composición poética y principalmente dirigida a los signarios esos libros tan comunes en las iglesias evangélicas con o sin la partitura y que vamos ya a decirlo con toda sinceridad nos preocupa ahora que las nuevas tecnologías con el powerpoint pues están contribuyendo a que no sea tan común y general como hemos vivido en más de medio siglo de existencia mía por lo menos de tener como apéndices naturales de cualquier protestante pues un libro que empezó siendo de pastas negras y canto rojo la biblia y el otro libro el himnario la relación de las canciones que para alabar a Dios para difundir la buena noticia pues están presentes en nuestros cultos incluso también es verdad se puede encontrar editados conjuntamente la biblia y el himnal es verdad repito que esto ocurre en otras áreas de la literatura y desde luego nosotros ahora comentamos que así está demostrado en esta serie de biografías de escritores y escritoras olvidadas u olvidados de Europa y América hoy os vamos a presentar a una mujer Isabel o si debemos decirlo en su forma original ya que era inglesa Elizabeth Lauren ella nació allá por el 1861 en Inglaterra y llegó a España tras proclamarse la libertad religiosa concedida con la revolución que destronó a los monarcas de la casa de Bourbon su poesía en inglés en castellano y en catalán se puede encontrar desperdigada en numerosos himnarios tanto de España como de Hispanoamérica en un himnario llamado himnos y cantos del evangelio publicado en Argentina allí por ejemplo tenemos dos de estas composiciones vamos a retomar el asunto cuando hablemos en el segundo programa que le dedicaremos si Dios quiere a sus escritos pero ya para que vayáis gustando un poco de esta poetisa olvidada os adelanto un poco lo que es el número 28 y el número 231 que escribió Isabel Lauren el que viene en el número 28 empieza así cuán dulce en los oídos del triste pecador la voz de Cristo suena su amante salvador ven alma trabajada de penas y dolor descarga el mitus culpas tu angustia y tu temor este es el texto de la primera estrofa y ahora vamos a conocer la primera estrofa del 231 titulado vez que acercándose el día va vez que acercándose el día va en que el Señor en su gloria vendrá a recoger en su alfoli lo que sembramos en tanto aquí él su fruto recogerá si su fruto recogerá Jorge Lauren el padre llegó a España como misionero en 1863 no existía la libertad religiosa y con mucha cautela y riesgo empezó con otros compañeros misioneros a difundir la Biblia por una España que en esa época todavía no había conocido la libertad religiosa y las comunidades en distintos lugares del territorio peninsular como también especialmente en Menorca de las Islas Baleares de forma clandestina se reunían se hizo imposible permanecer más de dos años así que en 1865 perseguido por la policía desde Madrid donde ha iniciado su trabajo busca el norte y pasa de nuevo a las Islas Britarias el contacto directo con los españoles su religiosidad su intransigencia pesaron en él pero no cambió la respuesta que ya en el 63 había dado a su señor y maestro Jesús así que tan pronto se declara la libertad religiosa de nuevo entra en España ahora ya para difundir la escritura Elizabeth pues es una niña pero con su madre y otros hermanos se presentan después de una estancia de nuevo en Madrid en Barcelona allí había congregaciones clandestinas iniciadas por Francisco de Paula Rued catalán y más tarde por Manuel Matamoros andaluz y él va a trabajar en la buena noticia y a organizarse además de reunir a los creyentes en comunidades ahora no clandestinas sino que públicamente pueden abrir las puertas y marcar rotular que aquello era un lugar de culto y en este caso normalmente porque venía de las asambleas de hermanos lo titulaban capilla evangélica además de lo que era la predicación del evangelio en las reuniones y en las campañas públicas tanto en Barcelona como en otros lugares de Cataluña y también de la península ibérica él inmediatamente funda varias escuelas escuelas primarias tiene interés también en la difusión de esta buena noticia por medio de la prensa así aparece un semanario titulado la aurora de gracia y para los niños una revista que conocemos como la estrella de gracia naturalmente los que no conocen el asunto con muchos detalles pues piensan que es un título interesante es ese don generoso gratuito universal inmerecido del hombre que Dios tiene para rescatar al pecador eso es la primera referencia que para nosotros tiene la palabra gracia curiosamente también y eso era una forma de conectar con los más próximos es que él se instala en una población próxima a Barcelona que se llamaba gracia y que ahora está naturalmente absorbida como pasa con las áreas metropolitanas en muchas capitales del mundo para facilitar los costos y ser más ágiles en las producciones funda una imprenta un problema que se presenta pronto es el donde vamos a enterrar a los que Dios llama a su descanso eterno ya que los católicos se negaban rotundamente a que fueran enterrados los protestantes en sus cementerios aunque esto generalmente eran cementerios públicos eran cementerios municipales pero esta historia si alguien nos interesa mucho ahí está el libro de José Jiménez Lozano premio Cervantes de cementerios civiles y heterodosia y podéis ver dolorosísimos trances que sufrieron las comunidades evangélicas por esa intransigencia del clero católico Elizabeth se formó para ser maestra y así ejerció en Barcelona en Caldes de Montbuy provincia en el interior y también más tarde como profesora de inglés en Sabadell con ocasión de su fallecimiento en el año 1922 una revista mensual el evangelista que se publicaba allí en Barcelona y que apareció durante casi medio siglo cuenta así y eso nos va a servir para terminar esta parte de resumen de la vida de Isabel Loren en un documento que muy pocos conocen y menos tienen a mano después del título de fallecimiento dice literalmente tenemos que anunciar la partida para estar con Cristo de otra fiel e incansable obrera en el campo evangélico de España la de Doña Isabel Loren acaecida el día 7 del mes pasado es decir de febrero del año 1922 convertida a Dios en edad temprana se dedicó con todas sus fuerzas a servir al Señor en toda la obra de su padre Don Jorge Loren quien vino a España con su esposa Doña Sara poco años antes de la revolución de 1868 cuando Matamoros y sus compañeros habían sido desterrados de España por causa del evangelio la revolución citada dio la completa libertad religiosa de que Don Jorge y otros se valieron para establecerse en diferentes centros donde comenzaron obras evangélicas en todo esto la joven Doña Isabel demostró un vivo interés que no ha decrecido desde aquellos días hasta la hora de su fallecimiento a la edad de 60 años hace algunos años fundó en Barcelona un colegio inglés que atrajo la asistencia no solo de alumnos ingleses sino también de otras nacionalidades y de españoles en toda su obra dejaba sentir su carácter profundamente evangélico el colegio inglés había crecido tanto bajo la dirección de Doña Isabel que ella se dio razón de que debía retirarse lo cual hizo dos o tres semanas antes de su fallecimiento debemos hacer constar que Doña Isabel escribió himnos en castellano y catalán que son cantados en muchos centros evangélicos y además publicó tratados y folletos entre los cuales existen dos que con los títulos de la salvación ha de venir de los judíos Israel y sus verdugos llamaron poderosamente la atención por la solidez de los argumentos aducidos para combatir los errores de los antisemitas el día 2 se halló algo indispuesta poco a poco una especie de sueño se apoderó de ella hasta que perdió el conocimiento y así sin agonía ni dolor durmió en Cristo como quien ha acabado su trabajo del día y se echa a descansar en esperanza de despertarse por la mañana así descansa nuestra amiga con Cristo el entierro tuvo lugar en el cementerio protestante de Barcelona cuando en consonancia con el tono de la vida de la difunta se leyó el pasaje de Romanos 3 10 al 24 donde el apóstol declara la ruina completa de nuestra raza sin excepción alguna y la imposibilidad que nadie se salve a sí mismo para venir luego a declarar la perfección de la salvación que hay en Jesucristo para todo aquel que reconoce su propia condenación y acepta la justificación gratuita que hay en Cristo Jesús se recordó a los presentes que no hay razón ni lugar para emplear la consabida frase descanse en paz puesto que todos los que mueren en la fe de Jesucristo siguen la palabra de San Pablo al partir del cuerpo están presentes con el Señor en plena gloria suya como parte del culto ante la tumba abierta se leyó el himno que comienza grata nueva Dios proclama cuya autora era nuestra hermana en Cristo la premura del tiempo pues atardecía no nos permitió cantar más que tres estrofas del himno con su coro en otra página nuestros lectores podrán leer todo el himno nuestra simpatía va a los numerosos parientes de la afinada quienes lloran tan sensible pérdida aquí termina esta nota necrológica y antes de leer ahora sí espero que tengamos el tiempo para leer las seis estrofas del himno que se cantó en su entierro voy a añadir un pequeño dato que aparte de fortalecer la información y su entrega pues a mí particularmente como manchego pues me hace ilusión recordar esto y es ya al final del siglo XIX con su padre y dos hermanas se trasladaron en un alarde de interés por llegar a lugares donde no se había sembrado la semilla del evangelio de Jesucristo llegaron a campo de Cristana en la provincia de Ciudad Real donde de nuevo tuvieron la enemistad del clero y desde Madrid con frecuentes traslados la colaboración de Federico Fridmer primer pastor alemán en España y ahora sí la prometida lectura de aquel himno que sonó emocionado cuando se perdía la luz del día allí aquel 7 de febrero de 1922 en el cementerio protestante de Barcelona grata nueva Dios proclama hoy al mundo pecador dulce nueva revelada en la cruz del Salvador el estribillo o coro dice grata nueva dulce nueva de la boca del Señor oíd gozosos cielos y tierra Dios es luz Dios es amor ciego el hombre y obcecado en las sendas del error desconoce y desconfía de ese Dios del Dios de amor con ofrendas obras vanas sacrificios sin valor piensa el hombre acongojado propicia su creador medios de salud inventa clama ruega en su favor a mil vírgenes y santos despreciando al Dios de amor luz divina resplandece mientras al triste pecador que en la cruz de Cristo juntas la justicia y el amor habla tú a los corazones muéstrate Dios salvador y sin fin proclamaremos Dios es luz Dios es amor escritores españoles olvidados que hoy recordamos en radio luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios dios de Dios de Dios de Dios y gloria a las naciones de Dios y gloria Gracias.